¡Hey! Bienvenidos a todo este nuevo vídeo Soy Minecraft y estamos de vuelta con... El reto latino Lo echáis de menos 3, 2, 1, y... 3, 2, 1, y... El, el reto El reto El reto El reto latino Bueno, a ver, hemos faltado solo una semana porque básicamente él está en otro país Ya sabéis, y pues cada poco Bueno, cada mucho, cada mes, dos meses está viniendo a España Ahora está por tener exámenes Y en vez de estar exámenes, pues hemos decidido que vamos a grabar Pues hemos decidido ponernos a grabar, así me va la vida Un montón de retos, ¿vale? Entonces vamos a estar grabando todo lo que os habéis dicho en los comentarios Y hablando de comentarios, pues justamente Nos hemos topado con uno muy interesante Augusto Labriola nos dice Oye Mike, que el próximo reto sea en Skywars Mappa Time Depende del número de la isla, cuántas kills Te haces, ¿lo entiendes? Lo entiendo, wey, ¿por qué poner tu voz de Bato, wey? Soy latino, chaval, así que... Pues venga, vamos con el reto Lo que más cuesta de este reto es encontrar una La isla, ¿vale? Así que nos metemos ahora mismo en la partidita Y aquí estamos Estamos jugando con kits Pero ya veis que yo no cojo kits Le he dado a escape, espera Disconnect, disconnect ¿Cómo me lío yo solo, tío? ¿Cómo me lío yo solo? Bueno, tenemos un buen cofre de comida Y por cierto, que no se te olvide Tienes que conseguir, chavalote, tres kills Tres bajas, tres bajas Estamos en la isla número tres, tenemos que hacer tres kills, ¿vale? Ese es el reto ¿Y hay que ganar la partida? Yo creo que sí, hombre, ya que estamos Nos la jugamos, ¿no? Bueno, pero si hacemos el doble de bajas No hace falta, ¿vale? Si hacemos seis bajas No hace falta ganar la partida Venga, sí Son dos jugadores en la partida Y te vas a cargar a trece Venga Pues puedo Puedo, perdón Sí, yo te digo yo Mi kill vale por dos, mi propio kill Claro, claro Bueno, vamos a coger los bloques Porque, mira, no sé si... Mira, más distante desde el centro, yo creo, ¿no? Venga, vamos a donde está la fiesta Vamos al medio Que ahí ya hay dos ¿O lo cubamos? Sí Ah, no, está solo uno Vale, pues venga, vamos a pegarle Sí, sí, hay dos, hay dos, hay dos Venga, vamos a coger... Es que, tío, nos ha tocado Mira, qué mierda de salida, tío, eh Me ha sido esto con la pechera Bueno, no joder Te iba a decir, le puedes dar picazos, pero no Ya le das... Hay un parquerita que te está dando Que este no es el reto del minero Venga, este va a pillar Mira, como... Sabe que pilla y se va Pero, madre mía, ¿cómo corre? Corre de espaldas, tío ¿Cómo corre, tío? Debe tener... ¡Hacker! ¡Hacker! Tío Bueno, parquelita... Deja de correr Deja de correr Y abre un cofre Venga Venga, que no me tocas Venga Este se parece a mí, eh Qué pesado Venga, se bloquea ahí Para quitar algo de agua Claro que sí Y... Y toma Una kill Solo nos quedan dos Y... ¿Cuántas parquelitas hay aquí? Y mientras el reloj sigue girando Toma dos Vale, vale, vale Con matar a este nos basta Como venga ahora alguien a hacer una killina Y a robar bajas, tío Me fastidia mucho Mira, mira, mira Yo creo que te fastidia más si viniera uno y te tirara ahora, pero... Sí, bueno, también A ver, a ver, a ver Vamos a hacer focus Hacer focus Esta tía está débil no ha comido Hater, hater Sí, soy un hater Venga, vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Y me pica Me está intentando picar Tic, tac Tic, tac ¡Desafío! No, 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 esta partida hasta el final Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar Quedan dos, quedan estos dos parquelas Yo creo que este ganamos, eh Solo quedan dos, tío Y tú que te querías cargar a 13 Vamos a llegar con el desafío más express de los expresses, eh Mira, mira, solo queda este Va full diamond con espadas arnés 2 Oye, que después de este vídeo me vuelvo a Alemania, ¿no? Una polla Tú te quedas aquí a grabar Ahora mismo mañana hay examen Y Victoria, pues bueno, espero que os haya gustado Lo que es el desafío latino Desafío express Y esto, si os ha gustado y no estéis suscritos Suscribiros para no perderos más, me llaman Hacker Muy bien, GG otra vez, no puedo repetirlo Por nada, así que eso, darle like Apoyarlo porque estamos de vuelta y vamos a hacer Los retos que os llegáis por los comentarios, hasta la próxima Por tanto Vamos con ello